de Micaela y cumpliendo, fíjate Andrea, con la premonición de Micaela, van a decir que son los papás de Micaela García. Desde Radio Total te estamos saludando, ¿cómo estás Andrea? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Yo siempre fui la mamá de Mica, o de la negra. Mi papá cambió, antes esto cambió, sí que ahora es el papá de Mica, de la negra. Yo siempre soy la mamá de, en eso no cambiamos. Bueno, y ha pasado un año ya, y en su memoria, y tal vez, quien lo dice, poniéndole honor a esa vida que había pasado desapercibida hasta ese momento, para quienes no conocíamos obviamente toda la actividad que desarrollaba la negra, se ha, bueno, generado un montón de actividades que han culminado en esta primera etapa con la inauguración de una nueva casa para la fundación. Sí, en realidad estaría terminando mañana las actividades, porque mañana estaríamos cerrando, retirando los cuadros, o hasta mañana estaría la exposición de cuadro que está en el hall del auditorio cargo María Celsi. O sea, las actividades fuertes sí fueron el fin de semana. Y después tenemos esta exposición que la dejamos como una muestra de cariño a todas estas personas que han dibujado a Mica o le han hecho algo con el corazón. Bien, y de aquí en adelante, digamos, que podríamos decir que este es un camino que se abrió para desarrollar otras cuestiones que honran la memoria de Micaela. ¿Qué es lo que viene por delante, más allá de todo lo que se ha hecho, más allá de todo lo que se ha hecho, que ha sido muchísimo? Bueno, mira, nosotros, en este momento ahora, nos perla, nos dejó un gran legado, que es como ser los coordinadores de una red, formar, más que de la ciudad, una red provincial con respecto a todo esto contra la violencia de género. Así que actualmente estamos tratando de juntar más organizaciones como para arrancar con esto y, bueno, perla va a empezar a venir más seguido como para empezar a orientarnos, guiarnos en cómo hacer esto conjuntamente en la provincia, no hacerlo solamente nosotros acá, otro en Concordia, en Paraná, sino empezar a unar fuerzas de hacerlo y empezar a fijar un objetivo medible, o sea, un objetivo a corto plazo y otros a largo plazo, o sea, que sabemos que esto es un camino largo, recién estamos arrancando. Así que este es el próximo desafío que tenemos ya, ya lo tenemos porque ya estamos trabajando, hablando con distintas organizaciones, viendo qué hacer, cómo hacer y coordinándolo, obvio, con Perla. Perla es nuestra mentora ahora. Claro. Y en estos tiempos, por ejemplo, ayer el pañolazo en Plaza Ramírez, fue un poco la adhesión al Movimiento Nacional, no tenemos claro, sobre todo porque los hombres somos hombres y más allá de toda la comprensión, no tenemos la problemática in situ que tiene la mujer, ¿no? ¿Cómo te caen todas estas actividades? ¿Cómo estás razonando estas actividades de carácter feminista? Más allá del tema del aborto, que es un tema controvertido, que cada cual tiene su opinión no me parece, digamos, argumentar sobre el pensamiento de Micaela, sino sobre lo que vivimos nosotros en ese punto. Pero digo, pasado todo este tiempo que haya un movimiento feminista tan fuerte y con tanta juventud militándolo, ¿cómo lo razonás? ¿Cómo lo pensás? No sé si a la luz de lo hecho por Mica o lo que vos mismo venís practicando. Mirá, a ver, el movimiento feminista estaba, por ahí no tenía como... Lo que pasa es que este movimiento feminista es cada uno hace la suya. Entonces, como cada uno hace la suya, son todas pequeñas cositas. Y en estas cosas tenemos que hacer, empezar a trabajar en grupo, en red, como para que sea toda la fuerza, porque no todos tenemos las mismas fortalezas. Entonces, empezar a unar esas fortalezas para que no desgastarnos en esto, en que una hace una cosa, otra hace otra cosa, y todo es puchito, y a veces no se visibiliza lo que realmente queremos llegar. Y también tenemos la otra, que son feministas totalmente muy radicales y otras que no. Entonces, es un movimiento nuevo, la gente joven lo entiende, la gente de mi edad ha estado los 40, después de los 40 ya no lo entendemos porque nosotros... O sea, mucha gente no lo termina de entender porque es algo a lo que no se está acostumbrado. Yo te digo, hay muchas cosas que todavía me cuesta entenderla. Por ejemplo, yo soy muy de los libros, soy muy de los significados que tienen las cosas, soy muy de leer que si esto dice esto está, y nunca en esas cosas me planteo tanto. Yo, por ejemplo, siempre dije, yo no soy la... yo soy la presidenta de la fundación, no la presidenta porque en el diccionario, en la Real Academia dice eso. Y otro día, que estaban en la charla, cuando vino, Ferla dice, Ferio lo habíamos hablado en forma privada, o sea, en forma particular cuando tuvimos charlas antes, le decía, no, porque es la Real Academia Española. Nosotros no somos una monarquía, nosotros no somos España, somos Argentina. O sea, se plantea desde otro punto de vista, y si vos lo planteas desde ese punto de vista, te pones a ver que vos no sos monarquía, nosotros no somos monarquía, no tenemos acá, nosotros tenemos un presidente, no tenemos un monarca de quien nos está rigiendo y nos está gobernando. Entonces, si vos te pones a ver de eso y te empezás a analizar y te empieza a abrir la cabeza, ahí vas cambiando ciertas cosas. Pero hay gente que no lo entiende. Y hay gente que ya tomó radicalmente lo otro. Entonces, en este momento que estamos en un cambio de paradigma, es complicado. Sí, claro. Hay que comprender, y ¿sabes qué? No tenemos la tolerancia y no tenemos la empatía con la otra persona. Solamente lo que nosotros pensamos y al otro no lo escuchamos. Sí, sí, totalmente. Y no es en ese sentido. Pasa mucho eso porque inclusive quienes, de alguna manera, alentamos un tratamiento distintivo, por ejemplo, para la violencia de género, algo por lo que indudablemente cruza transversalmente el tema de Micaela, hay reacciones que uno no termina de entender. Digamos, probablemente sea una cuestión cultural de los nuevos tiempos. Ahora, también pasa, me parece, por esa cuestión de agarrar los libros, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones que no vienen atadas necesariamente con un argumento filosófico, político, e incluso cultural, que de repente se te presenta ahí como una pared. Y pongo un ejemplo, el Día de la Mujer, cuando se hace la marcha, la persona que yo entrevisté para, bueno, para alentar de alguna manera ese movimiento, me dice, los hombres atrás. Le digo, pero ¿cómo? ¿No era una cuestión de paridad de género? Si vamos, vamos juntos. Entonces yo me auto excluí. Pero digo, ¿viste cómo se presenta dentro de una misma problemática, aun adhiriendo a la misma idea, diferencias que tienen que ver con una cuestión de la interpretación del momento, ¿no? Sí, mirá, así como vos decís, yo también no soy partidaria de que tampoco las mujeres en un lado, cuando es un movimiento sinistro, al contrario, pongámonos a la par y que ellos, o sea, que el hombre se ponga a la par nuestra y sienta nuestras cosas. Es como, el hombre tiene que, por ahí, empezar a concientizarse de los privilegios que tienen como hombres, que nosotras las mujeres no lo tenemos, pero porque ustedes lo tienen naturalizado los hombres. Ejemplo clásico, nosotros las mujeres de noche solas no salimos, nos da miedo. Ustedes los hombres pueden salir tranquilamente solos a la calle y no tienen ese miedo. Es un privilegio que tienen simplemente por ser hombre que nosotros las mujeres lo tenemos porque ya tenemos otras cosas atrás que nos vienen dando peligro, alerta y miedo. Eso es, a eso es lo que tenemos que apuntar, a que tener los mismos privilegios que tiene el hombre, pero en ese sentido. No de lo otro de que, está bien, también, por ser mujer ganamos menos, nos cuestan ciertos trabajos que por ahí, pero porque se naturalizan las cosas. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Esas son esas charlas que nosotros estamos empezando a traer para que se cambie, que empecemos a ver otra cosa desde otro punto de vista. Y cuando se plantean otros temas que tienen que ver, porque, a ver, el distintivo de Mica, me parece, pasó más por la cuestión solidaria, por la cuestión social, que por la cuestión femenina. Micaela, todo lo que viene atado a lo femenino, en el caso de Micaela, arranca por el tema de la violencia de género, ¿verdad? No. O al menos así lo interpreto. Contame un poquito cuál era, en todo caso, el papel de Micaela. Micaela, aparte de hacer todo este tema solidario, ella estaba ya trabajando todo lo que era sobre la violencia en el noviazgo, la violencia de género, empoderar a la mujer para que no se quede a estar viviendo en esa violencia y pueda salir. O sea, ella trataba de buscar otras alternativas para poder ir sacando a esa mujer que vivía constantemente en la violencia. Ella charlaba mucho con los chicos, las chicas, las adolescentes, con el tema de todo lo que es la profilaxis, todo el tema sexual, todo ese tema para que las chicas, por ejemplo, no quedaran embarazadas en forma adolescente, de que no fueran abusadas. A través de todo eso, también ella quería que, a través de la educación de los chicos, porque ella dice que con la educación hay muchas cosas que se pueden erradicar, porque si los chicos no tienen acceso a la educación, nunca van a llegar. Entonces ella por eso apuntaba mucho y trabajaba mucho con los chicos, porque creía que sacando a esos chicos de ahí, se iban a empezar a cambiar cosas. El contexto actual que tanto da para la cuestión social, ¿te parece que de alguna manera favorece una actividad con esa convicción o la está arrinconando? Y con el contexto político actual, sí, estamos retrocediendo en todo lo que es educación. Estamos bastante más complicados en muchas cosas en poder hacer eso. Pero no es imposible, es cuestión de buscarle, a ver, la forma de poder llegar. Pero si el chico no tiene para comer, va a la escuela y no tiene la suficiente capacidad de prestar atención o mantener la atención para poder incorporar conocimiento. El chico se desmaya, se duerme, pero es porque no tiene la suficiente alimento en su cuerpo como para poder estar. Tampoco tiene acceso a los libros, no tiene acceso a comprarse todos los elementos para poder realizar lo mínimo. Yo digo, yo tengo ahora una escuela que me está pidiendo todo lo que sea regla, transportador, goma, lápiz, lápiz de colores, cartulina, para poder trabajar, hacer cosas porque no cuentan con los medios. O sea, si vos no tenés los medios para poder hacerlo, hay que empezar ahora a usar mucho la imaginación, las cosas, empezar a ser más creativos. Yo entiendo que la computadora, la tecnología es buena, es necesaria, pero con todo esto estamos perdiendo esa capacidad de empezar a buscar alternativas, de poner a práctica la imaginación porque tenemos muchos recursos a la vuelta como para hacerlo, pero se complica un poquito más. Andrea, finalmente, ¿cuál será el destino de la Casa de la Fundación? ¿Qué actividades y qué es lo que puede arrimar la comunidad a esa casa? Bueno, mira, nosotros ahí en la casa estamos trabajando, estamos en Boulevard Araos y San Martín, la casa amarillita, esa que vos te chocás cuando estás yendo por el cementerio por calle San Martín, que está bien sobre la calle. Ahí funcionamos de lunes a viernes por ahora de 16 a 19 horas. En esos tenemos apoyo primario, secundario, los miércoles tenemos todo lo que es tejido y bordado, tejido proyete, tejido dos agujas, bordado y bordado mexicano. Los jueves pintura en tela y dibujo para chicos mayores de 10 años. O sea, lunes, martes y viernes por ahora es apoyo, porque no tenemos más personas que se presenten en forma voluntaria como para poder dar más charlas, darle apoyo a los chicos. Yo igual, estoy hablando de otros convenios para que puedan ir más personas ahí. Después tenemos una biblioteca que está abierta al público en general. Si alguien quiere ir a estudiar, quiere ir a usar las instalaciones, puede hacerlo. Tenemos una pequeña oficinita que si la quieren usar como para reunión o para hacer un tipo de taller, está disponible. O sea, nosotros, la fundación está abierta al público en general que quiere usar las instalaciones. está abierta. Eso ya lo dije y me parece como un lugar que necesiten. Hay chicas que van solamente a tomar un mate y, bueno, si les gusta y quieren ir a tomar un mate, vayan a tomar un mate. Simplemente eso. Bien. Andrea, muchísimas gracias por tu tiempo. Y, bueno, valga nuestro testimonio de recuerdo para Micaela y para la obra de la fundación. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego.